Música Estamos ya compartiendo nuestra mesa con las primeras invitadas que tenemos en el pantalla libre Se trata de Silvia Morales y Julieta Saluso Son parte del Colegio Santa Eufrasia, bienvenidas Silvia la vice directora, Julieta profesora de artes visuales Santa Eufrasia, por lo menos la concepción que tenemos de afuera Es que es un colegio que tiene una fuerte impronta de expresión artística ¿Es así? Es así, básicamente tiene que ver un poco con la orientación del colegio Que es en arte y comunicación Y entonces, bueno, lógicamente el alumnado y el grupo de profesores y directivos y demás O sea, algún tipo de gusto por el arte y la comunicación tienen y eso se nota Y atraviesa todos los años del secundario, por lo menos, esta expresión artística Desde distintos lugares, ¿no? Sí, sí Sí, perdón Si bien la currícula es de primero a tercer año Es una currícula tradicional, convencional, es un ciclo básico Pero además tenemos talleres extracurriculares Que digamos que eso es lo que diferencia quizás de otro colegio secundario Entonces, bueno, ahí es fuerte la impronta artística y comunicacional Y después, como decía Julio, es cierto A partir del cuarto año, que es el ciclo orientado Ahí todas las asignaturas están vinculadas con el arte y con la comunicación Entonces, bueno, indudablemente el alumno que elige O la familia que elige el colegio Bueno, tiene cierto gusto e interés por lo artístico Silvia, estuvieron hace poquito los chicos trabajando en un espacio muy específico Esto con mucho trabajo, imagino El Semanarte Claro, es la semana de la escuela, ¿no? Es la semana de festejos de la escuela Nosotros hacemos, bueno, una semana donde se muestra todo lo que se realiza durante el año De las manifestaciones que se realizan desde la plástica, desde la música, comunicación Y bueno, yo digo, nosotros estamos en fiesta porque abrimos la escuela de lunes a viernes Y bueno, vamos trabajando, vamos mostrando, vamos contando lo que estamos haciendo Y este año quisimos también invitar a los papás que se sumen Para que vean lo que trabajan los alumnos Porque muchas veces está esa idea de que, bueno, ah, bueno, el arte, o sea, hay una cierta valoración negativa en algún sentido Entonces, el que hace arte no trabaja, el que hace arte hace poco Entonces, bueno, también para que se sumen, y se sumaron papás a pintar la fachada del colegio Se sumaron mamás y papás a trabajar mosaiquismo, participar en una radio abierta Entonces, bueno, eso también es decir, bueno, vengan a la escuela y también apropiense de nuestros espacios Julieta, ¿y cuáles son las expectativas de los chicos frente a estos desafíos? Muchas Los chicos, yo creo que la cuestión artística, visual, comunicacional Genera muchas expectativas y seduce en algún punto Yo digo, tanto color, tanta música, tanto expresión corporal O sea, hay una especie de seducción desde ese lugar Entonces, son muchas las expectativas que se generan Y yo creo que se terminan cubriendo, digamos, de alguna manera todas estas expectativas Sí, al menos es lo que se percibe Manifiestan eso los chicos Sí, 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 sí E imagino que desde el torbellino de ideas que son los adolescentes Van generando ellos mismos nuevos espacios para cubrir Los chicos continuamente te van marcando el ritmo y te van exigiendo de alguna manera Renovación constante de proyectos, de actividades Te mantienen a buen ritmo Es importante y es interesante también, es un desafío Sí, sin duda Sí, es un desafío Sin duda, lo sacan de la zona de confort de los profesores permanentemente Justamente Silvia, hay una articulación, me animo a decir Digo, o por lo menos están siempre presentes los chicos de Santa Eufrasia En las actividades que se llevan adelante desde la universidad Tengo muy presente el trabajo que hicieron para los 45 años de la universidad A principio de año, que fue un evento increíble Cobraron un protagonismo maravilloso los chicos con el trabajo que realizaron En la intervención artística que hicieron en la biblioteca Esto es permanente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, formalmente tenemos algunos convenios firmados Pero bueno, nos sentimos muy unidos en realidad a la Universidad Nacional de Río Cuarto La mayoría de nuestros docentes provenimos de esta universidad, de la Universidad Pública Nosotros somos defensores de la Universidad Pública Los alumnos siempre estamos vinculados desde diferentes espacios Por ejemplo, bueno, vienen a hacer pasantías acá a la universidad Estuvieron este año en el Rayito de Sol Estuvieron, hicieron pasantías de Ciencias Exactas también El año pasado en el PEAM Además, obviamente participamos de ese evento que fue realmente increíble El aniversario de la universidad Pudimos venir y sumarnos también con una propuesta, bueno, de batucada Incluso una intervención en la biblioteca de la universidad De expresión corporal También participamos de la JUPAS También es un evento muy importante También estuvieron con la batucada También estuvieron con la batucada Y además, los alumnos asisten a todos los talleres acá Porque, bueno, veníamos hablando con ella La mayoría de nuestros alumnos vienen a estudiar a la universidad A esta universidad Entonces, bueno, para nosotros es muy importante Inclusive tenemos algún proyecto firmado con el área de Olimpiadas Especiales Un proyecto sociocomunitario también Donde participamos en diferentes actividades que propone Olimpiadas Especiales Que depende del Bienestar De la Secretaría de Bienestar de acá Entonces, bueno, estamos vinculados Prácticamente es la institución hermana nuestra Bueno, y los alumnos nuestros de hecho eligen carreras de esta universidad Imagino que comunicación debe ser Bueno, sí, eso venimos hablando Exactamente, estudiamos mucho comunicación Educación física también Porque la expresión corporal Que ellos tienen en cuarto, quinto o sexto año Es muy importante, es muy fuerte Digamos, el sentido que ellos adquieren a partir de transitar esa materia Entonces, bueno, muchos eligen esa carrera Bueno, y después, indudablemente Bueno, hay chicos que estudian alguna carrera veterinaria Medicina, tenemos varios médicos ya egresados De la Universidad de Córdoba Pero bueno, indudablemente comunicación O alguna carrera vinculada con lo artístico Teatro, eligen mucho también Se van a Córdoba o música Bueno, pero las carreras de humanas También de la Facultad de Humanas Son, como por ejemplo Los profesorados de Lengua y Literatura Algunos de Geografía, Historia Así que bueno, es muy fuerte la impronta A ellos les marca mucho Porque bueno, en todas las asignaturas Siempre atraviesa lo artístico y lo comunicacional Silvia, Julita, estamos viendo imágenes de la Jupa Son un verdadero atractivo Cuando los chicos irrumpen Con todo ese sonido Con toda esa energía, ¿no? Es imposible no detenerse y disfrutarlos Sí, vos sabés que bueno Hernán Tenreiro es el profesor Y lo que nosotros valoramos Es que él, bueno, les da a los chicos De cuarto y sexto año Es que realmente todos los alumnos Todos los cuartos, todos los sextos Participan de esta batucada ¿Sí? Entonces bueno, yo realmente Él hace un trabajo de integración Porque participan todos los chicos Y hay alumnos que les interesa Que saben o tienen nociones Y otros que no Y bueno, y aprenden en esa trayectoria Entre cuarto y sexto año Y bueno, vemos un grupo de 80 personas Más o menos Que se van rotando Porque tenemos generalmente Cursos muy numerosos Entonces bueno Van rotando Pero más o menos 80 personas en escena Y bueno, y es muy importante Y todos los años Como que bueno, van agregándole Yo siempre digo Alguna sorpresa Este año en Semanarte Bueno, trabajaron con Todo lo que es Colores flúo Lumínica Para trabajar con Estuvimos viendo unas imágenes Estuvimos anteriormente Ahí está Ahí está Bueno, inclusive Participaron algunos músicos De la banda 21 También para tocar con los chicos O sea que realmente Siempre se va renovando Y bueno Y eso también surge Como decías vos antes A partir de las inquietudes De los alumnos Este año también estuvo Ham Participando en teatro Con los otros Hizo una presentación Bueno Y eso también Los alumnos van exigiendo Van pidiendo Van trayéndonos nuevas ideas Y bueno También asociados Con las nuevas tecnologías Porque bueno Ellos van viendo Lo vemos en fotografía O lo vemos en comunicación Que ellos Siempre tienen algo nuevo Para aportar Y bueno Los profes Se van actualizando Vamos viendo Y bueno Sale esto que es tan hermoso Para nosotros ¿Qué es Willy Quiroga Para el Santa Eufracia? Bueno Realmente fue tan importante Bueno En realidad Fue para nosotros La frutillita del postre ¿No? El broche de oro Bueno Tuvimos la oportunidad De contactarnos Y bueno Se acercó a la escuela Participó de Radio Abierta Entonces bueno Realmente Para nosotros Fue como nuestro padrino ¿No? El Semanarte Y los alumnos Nos sorprendió Que los alumnos Siendo tan jóvenes Lo conocían Sabían quién era Y bueno Y reconocieron Realmente Que bueno Es un hito O sea que bueno Para nosotros Fue muy lindo También eso Y bueno No muy preparado Con anticipación Fue también otra sorpresa Que tuvimos Y bueno También agradecemos A la gente De Consejo Deliberante De la Municipalidad Que se contactaron Y bueno Nos apoyaron En esto también ¿Qué desafío Julieta? ¿No? Digo Con tanto despliegue ¿Qué desafío Para el próximo? Porque lo que vos decías Se busca superarse Permanentemente Estar acorde A las expectativas De los chicos Con todo Lo que tuvieron Este año Digo Están disfrutándolo Están saboreándolo Todavía Pero me imagino Que no pueden dejar De pensar En lo que ya tienen Que estar preparando Para lo que se viene No, no Realmente Incluso mientras Lo estamos transitando Mientras vamos preparando Digamos El Semanarte Que estamos transitando Ya nos estamos reuniendo Y ya estamos Quedando proyectos Para el próximo año De hecho ya tenemos Unas cuantas cosas Ya en vista Y habladas Así que Sí Digamos Como que se va Autogenerando Digamos De alguna manera Permanente El trabajo Permanentemente Entonces Bueno Les agradecemos muchísimo Que nos hayan visitado Que nos hayan contado De que se trata Este trabajo Que hace Santa Eufrasia Con los chicos Tan importante ¿No? Cultivar la parte artística Del ser humano Así que bueno Las felicitamos Y les agradecemos Por ese trabajo Muchas gracias Y a vos Y muchas gracias Al canal también Por invitar Muchas gracias Gracias Nosotros ahora Que nos hayan contado